Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo, de leydeatracciónyabundancia.com Esta grabación, este vídeo, corresponde a una sesión, a una meditación para la reprogramación mental. Reprogramación mental que se realiza con la grabación de creencias empoderantes. En este caso, es la grabación de creencias empoderantes de la segunda parte de la relajación triple. Como os he dicho en otros vídeos de reprogramación mental, para que la reprogramación mental se produzca adecuadamente, tenéis que hacer una liberación de bloqueos emocionales, tenéis que consultar un vídeo que os he subido anteriormente, hace tiempo, que se llama, ¿cómo liberarnos de bloqueos emocionales? Tenéis que estar muy hidratados, no puede estar la boca seca. Tenéis que estar en un estado tranquilo, de paz, un momento de relajación. Tenéis que activar los hemisferios cerebrales. Esto lo encontráis en otro vídeo, que se llama así, activar los hemisferios cerebrales. Y luego, tenéis que tener un imán de nevera. Yo estoy usando un imán de par biomagnético. La grabación de una creencia, como por ejemplo, el estado natural del cuerpo es el de buena salud, la grabación de una creencia se hace muy fácil, pasando tres veces el imán repitiendo la creencia, en voz alta o mentalmente, yo os aconsejo que lo hagáis mentalmente, yo lo hago en voz alta para que me escuchéis y lo sigáis. El estado natural del cuerpo es el estado de buena salud, el estado natural del cuerpo es el estado de buena salud, el estado natural del cuerpo es el estado de buena salud. Y esto simplemente produce la grabación de creencias. Estas creencias no se graban de forma adecuada si existen bloqueos anteriores, y si no tenemos activados y conectados los hemisferios cerebrales. Por eso tenéis que hacer esos ejercicios previos. Bueno, pues empezamos la grabación de creencias. Yo repito tres veces cada creencia empoderante. Vosotros lo aconsejable es que estéis sentados en una posición relajada, cómoda. Podéis hacerlo tipo meditación, con los ojos cerrados, un imán de nevera, y según yo voy repitiendo, vosotros vais haciendo. ¿Vale? Muy bien. Empezamos. Toma dos respiraciones profundas. Te sientes muy bien. Te sientes en paz, tranquilo, relajado. Repite conmigo. Repite conmigo. Siento la esencia del amor fluyendo a través de mí. Cada día y en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Cada día y en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Cada día y en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. El estado natural del cuerpo es el estado de buena salud. El estado natural del cuerpo es el estado de buena salud. El estado natural del cuerpo es el estado de buena salud. Esta grabación de este grupo de creencias te está produciendo en este momento y de forma automática y de forma automática e inmediata cambios a mejor en tu vida. Esta grabación de este grupo de creencias está siendo efectiva y se está grabando en mi inconsciente. independientemente de que me duerma. Esta grabación de este grupo de creencias me está produciendo la liberación total de los bloqueos que me impedían vivir una vida sana, entera, completa, plena, feliz, próspera, rica. Llena de amor, de salud. Llevo una vida llena de armonía, paz, amor, felicidad y prosperidad en todos los sentidos. Llevo una vida llena de armonía, paz, amor, felicidad y prosperidad en todos los sentidos. Todas mis relaciones son armoniosas. 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 Tengo abundancia de tiempo para dedicarme a todas las cosas que me gustan, a mí, a mi familia y a mi trabajo. Tengo abundancia de tiempo para dedicarme a todas las cosas que me gustan, a mí, a mi familia y a mi trabajo. Tengo abundancia de tiempo para dedicarme a todas las cosas que me gustan, a mi familia y a mi trabajo. Con amor y armonía amo mi cuerpo y acepto mi sexualidad de una forma sana. Con amor y armonía amo mi cuerpo y acepto mi sexualidad de una forma sana. Con amor y armonía amo mi cuerpo y acepto mi sexualidad de una forma sana. Con amor y armonía amo mi cuerpo y acepto mi sexualidad de una forma sana. Soy el creador de mi propia vida. 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 Soy el creador de mi vida. Me adapto con facilidad a los cambios y a lo nuevo. Me adapto con facilidad a los cambios y a lo nuevo. Me adapto con facilidad a los cambios y a lo nuevo Todo lo que hago me llena por completo y cada experiencia es un éxito Todo lo que hago me llena por completo y cada experiencia es un éxito Merezco lo mejor y lo acepto ahora 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 Siento la esencia de la salud fluyendo a través de mí Atiendo con cariño a los mensajes de mi cuerpo Atiendo con cariño a los mensajes de mi cuerpo Atiendo con cariño a los mensajes de mi cuerpo Soy una persona sana, entera, completa Soy una persona sana, entera, completa Soy una persona sana, entera, completa Cada día trae consigo sorpresas maravillosas Cada día trae consigo sorpresas maravillosas Cada día trae consigo sorpresas maravillosas Soy un imán atrayendo dinero Atraigo grandes cantidades de dinero fácilmente Soy un imán atrayendo dinero Atraigo grandes cantidades de dinero fácilmente Soy un imán atrayendo dinero Atraigo grandes cantidades de dinero fácilmente Soy un imán atrayendo dinero Atraigo grandes cantidades de dinero fácilmente Yo merezco solo cosas buenas Yo merezco solo cosas buenas Yo merezco solo cosas buenas Cada célula de mi mente, cuerpo y espíritu Está llena de prosperidad y riqueza Cada célula de mi mente, cuerpo y espíritu Está llena de prosperidad y riqueza Cada célula de mi mente, cuerpo y espíritu Está llena de prosperidad y riqueza Mis ingresos crecen continuamente Y son muy superiores a mis gastos Mis ingresos crecen continuamente Y son muy superiores a mis gastos Mis ingresos crecen continuamente Y son muy superiores a mis gastos Siento la esencia del amor Fluyendo a través de mí El mundo es un lugar seguro Y hay amor en todas partes El mundo es un lugar seguro Y hay amor en todas partes Estoy seguro y a salvo Todo está bien en mi mundo Estoy seguro y a salvo Todo está bien en mi mundo Estoy seguro y a salvo Todo está bien en mi mundo Confío en el proceso de la vida Y en mi conexión espiritual con el universo Confío en el proceso de la vida Y en mi conexión espiritual con el universo Confío en el proceso de la vida Y en mi conexión espiritual con el universo Yo estoy abierto a recibir dinero en mi vida El dinero llega de diferentes formas Yo estoy abierto a recibir dinero en mi vida El dinero llega de diferentes formas Yo estoy abierto a recibir dinero en mi vida El dinero llega de diferentes formas Tengo una memoria maravillosa y prodigiosa Soy capaz de recordar lo que deseo en cualquier momento Tengo una memoria maravillosa y prodigiosa Soy capaz de recordar lo que deseo en cualquier momento Tengo una memoria maravillosa y prodigiosa Tengo una memoria maravillosa y prodigiosa Soy capaz de recordar lo que deseo en cualquier momento Cocino comida muy apetecible, muy sana, nutritiva Y como las comidas y cantidades adecuadas Para la buena salud de mi cuerpo Cocino comida muy apetecible, muy sana, nutritiva Y como las comidas y cantidades adecuadas Para la buena salud de mi cuerpo Cocino comida muy apetecible, muy sana y nutritiva Y como las comidas y cantidades adecuadas Para la buena salud de mi cuerpo He sanado dentro de mi las memorias dolorosas y las creencias erróneas He sanado dentro de mi las memorias dolorosas y las creencias erróneas He sanado dentro de mi las memorias dolorosas y las creencias erróneas Tengo una gran creatividad positiva y negocios exitosos Tengo una gran creatividad positiva y negocios exitosos Tengo una gran creatividad positiva y negocios exitosos Me siento bien con todas las personas Me siento bien con todas las personas Siento la esencia de la prosperidad fluyendo a través de mí Siempre tengo ideas para generar riqueza y prosperidad Siempre tengo ideas para generar riqueza y prosperidad Siempre tengo ideas para generar riqueza y prosperidad Siento prosperidad Siento prosperidad en todos los aspectos de mi vida Siento prosperidad en todos los aspectos de mi vida Me agrada el dinero Me agrada el dinero y yo agrado al dinero El dinero ha llegado a mí bendiciendo mi vida Me agrada el dinero Me agrada el dinero y yo agrado al dinero El dinero ha llegado a mí bendiciendo mi vida Soy afortunado en todos los aspectos de mi vida Soy afortunado en todos los aspectos de mi vida Soy afortunado en todos los aspectos de mi vida Soy inteligente y creativo Soy inteligente y creativo y vivo la vida que deseo Soy inteligente y creativo y vivo la vida que deseo Todas mis intuiciones son acertadas Estoy enfocado a las cosas que deseo y que son positivas para mí Todas mis intuiciones son acertadas Y estoy enfocando a las cosas que deseo y que son positivas para mí Todas mis intuiciones son acertadas Todas mis intuiciones son acertadas Y estoy enfocado a las cosas que deseo y que son positivas para mí Siento la esencia del amor fluyendo a través de mí Entrego a mi poder superior todas las decisiones que hoy tenga que tomar Entrego a mi poder superior todas las decisiones que hoy tenga que tomar Controlo mi mente y la enfoco a una vida más consciente y mejor para mí Controlo mi mente y la enfoco a una vida más consciente y mejor para mí Controlo mi mente y la enfoco a una vida más consciente y mejor para mí Controlo mi mente y la enfoco a una vida más consciente y mejor para mí Controlo mi mente y la enfoco a una vida más consciente y mejor para mí Controlo mi mente y la enfoco a una vida más consciente y mejor para mí Controlo mi mente y la enfoco a una vida más consciente y mejor para mí proporcionado, atractivo y sano. Tengo un cuerpo esbelto proporcionado, atractivo y sano. Tengo un cuerpo esbelto proporcionado, atractivo y sano. Tengo un cuerpo, atractivo y sano. Siento la esencia de la salud fluyendo a través de mí. Ya hemos terminado la grabación de este paquete de creencias empoderantes para reprogramar nuestra mente para una vida mejor en todos los sentidos, llena de salud, abundancia, prosperidad, riqueza. Ya podéis seguir, terminar, levantaros o seguir reposando, descansando y disfrutando de esta sensación. Adiós.